Hola, buenos días Daniel y Paula, ¿cómo están? Estamos aquí justamente en el interior del Palacio de Judiciales porque a esta hora a las 10.30 estaba previsto que inicie la segunda instancia del juicio contra Jorge Alejandro Mercado por un delito cometido en agosto de 2011 cuando volvía en una camioneta de un baile sabroso en la localidad de San Pacho y en ese momento venía de una forma zigzagante por la ruta y en viste a otro vehículo en el que viajaban dos personas de las cuales una perdió la vida a las 10.30 estaba previsto que inicie esta segunda audiencia que iba a tener a dos testigos y además se iban a conocer los alegatos aún en la sala primera del crimen no ha llegado nadie digamos, sí están unos testigos pero todavía no lo vimos al fiscal Julio Rivero no lo vimos a la jueza así que bueno, estamos esperando qué va a pasar por lo pronto está la prensa aquí reunida esperábamos ver quizás a uno de los familiares porque yo les decía recién que una de las personas perdió la vida que era el que viajaba justo junto a Manzano recordarán que el otro día lo tuvimos al periodista Alejandro Fara en los estudios de Punta la M contándonos sobre este caso en el que hay cuatro personas involucradas por un lado en un vehículo viajaban Coco Mercado junto a Altamirano que era un compañero del Surbac y por otro lado viajaban Manzano con el señor que perdió la vida Pedro Freves esperábamos ver a una de las familias pero no hay nadie probablemente se acerquen más a la tarde cuando se conozca el veredicto y qué pasa este homicidio está catalogado en el código penal como un homicidio culposo porque se supone que los vehículos los homicidios cuando uno va manejando están categorizados de esta forma esto que implica una pena de uno a cinco años por eso se presumía que podían darle a Mercado una pena descarcelable porque si no se cumplen los tres años y aunque es el mínimo podría estar en su casa a Mercado hubo una modificación de esta ley pero como el delito homicidio fue en 2011 no alcanza la modificación que se hizo del código penal años más tarde para levantar los mínimos de la pena ante un delito de estas características el abogado Sánchez de Elianco que dijo que su defendido no había incurrido en ninguno de los agravantes porque se acuerdan que una de las cuestiones que sucedió en el momento del choque fue que Mercado abandonó el vehículo y se metió en un campo para el abogado esta situación no fue con la intención de hacer un abandono de personas sino de salir a buscar ayuda y otra cuestión es que un policía con el que se encontró Mercado a pocas horas de haberse cometido el homicidio dijo que se adentía una litosis alcohólica sin embargo las pericias demostraron lo contrario que no había alcohol en sangre incluso el testigo altavirano también relató que él no podía dar fe de que Mercado hubiese concedido alcohol esa noche en la que estaban juntos en un baile de sabroso así que con todo esto tenemos que esperar a ver qué pasa y cómo continúa hoy esta parte clave del juicio al coco Mercado Bueno, Maggie Maggie, ¿me escuchás? ¿Sí? Sí, te escucho, Pau Entonces, las posibilidades son cuántos años si llega a determinarse que tiene que ir a la cárcel las posibilidades ¿cuáles serían? A ver Es de uno a cinco el monto máximo o sea, el monto máximo son cinco años y uno es la pena mínima pero si se les da tres años es un alito descarcelable, digamos no cumplirle la pena en la cárcel En la cárcel Muy bien Bueno, estamos a la expectativa entonces ahí en tribunales Muchas gracias